Hola, mi nombre es Gracia López Patiño y soy profesor colaborador del departamento de construcciones arquitectónicas en la escuela de arquitectura de la Universidad Politécnica de Valencia. El objeto que vamos a ver hoy va a ser el concepto de fachada ventilada. Para ello haremos una pequeña introducción, definiremos lo que es la fachada de un edificio y la evolución de este cerramiento de fachadas, definiremos exactamente la terminología de fachada ventilada y explicaremos algunos materiales de acabado de este tipo de fachada. Propondremos al alumno un trabajo de búsqueda de páginas de internet sobre el tema y una pequeña bibliografía. Bien, cuando el hombre necesita refugiarse para escapar del ambiente externo, utiliza un espacio con una membrana de edificación que debe cumplir una serie de funciones y que es lo que vamos a llamar fachada. Bien, estas funciones serán básicamente de barrera. ¿Barrera para qué? Barrera para el agua en sus diferentes formas, la nieve, la lluvia, la capilaridad que procede del subsuelo y la función primordial que ejerce esta membrana será de estanqueidad al agua. Por otra parte, va a ejercer de barrera para las vistas desde el exterior, es decir, para tener su propia intimidad. Para ello, esta membrana va a cumplir una función que además va a ser estética, es decir, agradar al exterior. El soleamiento va a incidir de manera continua sobre este tipo de fachada y también el frío del exterior, en el caso del invierno. Bien, para ello, la función que va a ejercer será de aislamiento térmico. Otro tipo de barreras que van a... otro tipo de funciones que van a obtener estas fachadas es la de la resistencia a los golpes y la de ser barrera del sonido del exterior. Bien, la evolución del cerramiento de fachada desde el cerramiento más tradicional era aquel en el cual teníamos un determinado espesor, bastante espesor, que hacía de barrera a todas las funciones que hemos visto anteriormente y además dotaba de inercia térmica al muro de fachada. El material que se utilizaba es un material masivo, heterogéneo generalmente, bien de piedra, bien de ladrillo, bien una mezcla entre los dos, cualquier otro, adobe, etc. A este, a esta fachada o a esta barrera se le revestía exteriormente y también interiormente con un acabado. Esto evolucionó de manera que apareció una cámara de aire, es decir, ya no era un cerramiento único, sino que tenía varias capas en la cual la que actúa de barrera y que le dota de inercia disminuye su espesor y lo que es en la parte interior tendríamos un soporte, bien de ladrillo, bien de cualquier otro material, sobre el cual tendríamos el acabado interior y el aislamiento. Esto evoluciona de manera que en lo que llamamos nuestra fachada ventilada, la barrera, es decir, aquella que tiene esta función de inercia térmica va a pasar a la parte caliente, es decir, al interior, que va a servir a sí mismo de soporte para este acabado interior y en el cual va a ir sujeto un aislamiento. Bien, la cámara interior estará justo después de lo que sería el revestimiento de fachada y esa cámara de aire va a proteger de alguna manera ese aislamiento. Bien, y aquí tenemos la definición de fachada ventilada. Será un cerramiento vertical, exterior, formado por diversas capas que contiene precisamente en este interior una cámara de aire ventilado y abierto. Esta cámara tiene un efecto, como podemos ver en este dibujo, un efecto chimenea, es decir, el aire caliente siempre sube de manera que se pierde en el exterior y toda esta parte de aquí queda totalmente enfriada. Esta cámara, digo, esta fachada exterior es la que protege del soleamiento y esta sería la barrera resistente con inercia térmica propiamente dicha. Materiales que podemos tener en la fachada ventilada, pues desde aplacados de piedra con edificios de todos conocidos en la ciudad de Valencia. Esta fachada ventilada, como vemos aquí, tiene una serie de anclajes y estos anclajes, que serán parte de otro tema, son generalmente de acero inoxidable y se utilizan diferentes tipos de anclajes según los diferentes materiales y las diferentes casas comerciales. Aquí vemos también el aislamiento térmico, que en este caso sería con un poliuretano. En este caso la fachada que tenemos es una fachada cerámica, es decir, el material exterior, serían piezas cerámicas que pueden ser bien de ladrillo o bien unas piezas de gran formato, como es este caso. Aquí podemos ver también el aislamiento térmico en forma de poliuretano. En este caso la fachada sería metálica, podemos ver exactamente lo mismo. Y aquí vemos los anclajes donde irían de alguna manera colgados estas piezas, o bien aplacados de piedra o bien metálicos. Otro tipo de material sería el de madera y también existirían otros materiales como los polímeros, hormigones, GRC, etc. En este caso lo que proponemos es la búsqueda de fabricantes y distribuidores de estos distintos materiales para fachadas ventiladas y descubrir los distintos tipos de anclajes utilizados para colgar estas piezas de las cuales hemos hablado y que formarían el recubrimiento exterior. La bibliografía que hemos utilizado es la fachada ventilada y ligera de la editorial albisagra y las fachadas y cubiertas de la editorial Munilla-Aleria del año 2007. Con esto esperamos que queden completamente explicado el término de fachada ventilada.